Yo soy de nacional y tengo bebo, nunca me van a ver a nadie patrullero Yo soy de nacional y tengo abate, con los vuelos apoya toda parte Corrimos a toda la gallina y nunca pasó nada ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, solo van a hacer esto en un lugar, tricolor, ponga huevo allá al frente, deje corazón, que esta hinchada solo quiere verte ser campeón, y volver a dar la vuelta y que siga el carnaval, donde vayas, donde juegues, la gana del parque, te va a acompañar, siempre caminando y alentando, toda la ganchada ocupando, esta banda lucha te la va a doblar, tricolor, son mi vida, mi locura, toda mi pasión, tus colores se metieron en mi corazón, solo van a hacer esto en un lugar, tricolor, ponga huevo allá al frente, deje corazón, que esta hinchada solo quiere verte ser campeón, y volver a dar la vuelta y que siga el carnaval.